El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paz, que ha destacado hoy los datos de la última publicación del Instituto Nacional de Estadística, que ponen de manifiesto que la confianza empresarial en Castilla-La Mancha ha subido un 1,9% en el cuarto trimestre en relación al trimestre anterior. Hoy acabo de conocer una noticia que me llena de tranquilidad porque refleja muchas cosas. Y es que Castilla-La Mancha vuelve a liderar de una forma verdaderamente tremenda, junto con Cantabria, el índice de confianza empresarial. Dirán ustedes, ¿por qué me importa? Me importa porque cuando la gente que arriesga, que tiene que crear empresas, dice que este es un sitio bueno para crear empresas, que aquí hay previsibilidad, que aquí saben a qué atenerse, que aquí hay orden, que hay concierto, que aquí realmente hay seguridad, que aquí se puede hablar de estabilidad, eso nos tiene que llenar de orgullo porque es un logro que conseguimos entre todos. El jefe del Ejecutivo Regional hacía estas declaraciones durante su visita a Belmonte, donde ha anunciado que el Consejo de Gobierno celebrado ayer jueves dio el visto bueno a más de 9 millones de euros para consolidar a lo largo de los dos próximos cursos el centro de atención al usuario como único contacto para el soporte informático de los centros educativos de la región y que está ubicado en Talavera de la Reina. Los beneficiados de esta medida serán alrededor de 1.400 centros educativos y más de 90.000 equipos informáticos asociados a ellos. También se dará servicio a la red de bibliotecas. Para realizar el soporte telemático habrá un total de 24 técnicos contratados. Además, se comprarán hasta 1.500 equipos informáticos de reposición. La tecnología es clave, querida Rosana. Ayer aprobamos ni más ni menos que 9 millones de euros, que se dice pronto, para vacunas, pero 9 millones también para reforzar el centro que hemos instalado con carácter general en Talavera de la Reina, en Toledo, y que da servicio a toda la región, a todos los centros educativos para que no le falten ordenadores, para que no le falten programas, para mantener el sistema de comunicación entre padres, madres. Bueno, sinceramente es lo que hay que hacer. Y yo creo... El presidente ha subrayado la importancia que el Ejecutivo regional da a la educación al tiempo que ha destacado la seguridad sanitaria en las aulas siempre. Asimismo, se ha comprometido a mejorar e incluso incrementar la ratio de las plantillas de profesores en los centros educativos hasta el año 2030. Es muy importante que la gente que está estudiando o que ha estudiado docencia que sepa que al menos en Castilla-La Mancha, al menos mientras yo sea presidente, pero eso es algo... yo no puedo hablar por lo que venga, pero puedo hablar por mí, pero creo que vamos a dejar las cosas de tal manera que al menos hasta el 2030 en Castilla-La Mancha van a seguir creciendo las plantillas educativas.